¡Hola, babies! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy... ¡Bye! ¡Ah, mentira, qué tonta! El día de hoy tengo una invitada, por favor, pasa, invitada. ¡Gracias, gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, pues tú me pegabas! Chiquillos, me llegó una cajita con unos regalos de parte de mi amigo Alexander. Así que se los quiero mostrar porque de verdad son cosas así como... Bueno, yo no lo vi mucho, lo vi así nomás. Para que fuera todo sorpresita, ¿cachai? Entonces la hacer a mí pasando las cosas y yo no voy a ver nada. Ya. Entonces vamos a partir, me la mando en esa cajita rosada que está muy bonita. Está muy bonita. No, la verdad es que es preciosa. Sí, de hecho la voy a guardar porque tiene como imanes, entonces, nada. Ya, Cecilia, pásame. No mires nada. No. ¡Guau! Es una... Ah, ¿por qué? ¡Guau! Una mascarilla de naranja que exfolia, hidrata. Facial mask. Nevada. Natural product. Hoy está buena para probarla en un video. Una mascarilla de naranja. Nunca he probado una. Así que está súper cool. ¿Te pasó otra? Sí. ¿O no? Sí, pues. Brocha. Las brochas, chiquillos, ustedes saben que siempre son muy necesarias. Hoy, hoy, me decimos súper rica. Hola. Hola. Si no saben nada de lo que pasó, tuvieron que llevar a la buena en el veterinario. Las brochas nunca son necesarias. Ana, que ver. Las brochas nunca faltan en una casa de una persona que le gusta el maquillaje. Y esta creo que es para polvo o powder. ¿Está? Es una brocha angulada. O angulada. Angular. Angular. Ay. Cada chapa se hace contorno que yo no sé hacerlo, pero... Un día aprenderemos. Ya. El siguiente. Ay, se me salió esto. No. ¡Guau! Este es un brow perfecting palette. Es para la ceja. Con su brochita para ceja. Qué cool. Brow. Sí, porque brow es ceja, po. Pero no es como muy claro para las cejas. Ya entendí. Es para perfilar las cejas. Sí, porque yo dije, oye, qué claro. Como una ceja más negra. No, pero es para perfilar las cejas. Cool que venga con su cepillito y todo. O sea, con la paleta. Eso. Sí, otro. Un premio para mí. ¿Por qué para ti? ¡Guau! Es un... Ese, yo quiero hacer un... Ese me ha parecido súper interesante porque es como todo de ensayo. Sí. La verdad es que sí. Este es un Hydrating Lip Gloss. Color and Care. Se ve lindo el color. A ver. Ay, huele a vainilla. A ver. Oh. Ah, pero es un... Claro. Es como que hidrata. Lo que tú digas. No, no es un color así mate. Pero está bacán igual. Otra más. Aunque no sé, después de que me rayaste mi dulce nariz. Ah. Another brocheta. No, ¿cómo se llama? Brocha, brocheta. Otra brocha, pero esta es para foundation. O para base. A ver, vamos a verla. Wow. Esta es... Oye, qué rica. Esta es para la base. Qué buena. Porque parece que no tenía ninguna así. O sí. Pero no sé, esta se nota de mejor calidad que la que tengo yo. Qué buena. Y vienen todas en su estuchito bien pro. Otro. Esto va perfecto con lo que acabáis de ver. Una base true match de L'Oreal. L'Oreal París. Ah. Oye, pero ¿de qué color será? A ver. Yo creo que igual es de tu color. Igual se ve así como... ¿Probamos? Pero la cara. Péchate mucho. Bueno. ¿Qué onda? Hermanita, en la vida no se puede comer tantos errores. Ay, se me está cayendo todo. No te vamos, man. Ay, qué profesional. Bueno, parece. Puede que sí. Para la ojera hay otras cosas. Los correctores. Oye, qué profesional. A ver. Mírame. Espérate. Puede que sí, ah. Oye, igual. A ver. Ahora mírame. Espérate. Lo que pasa es que la luz de ahí es muy distinta. A la de la vida real. Porque le decía vida real a la vida real. Puede ser una bastante... Una que bastante se acerca a mi color. Eso sí. Parece que Alexander ha visto muchos videos míos. Dijo, oye, esa chica siempre se compra una base que no le queda. No, yo me imagino. Pero... Yo creo que se ve genial. Está... Sí es un poco más oscura. Pero la verdad es que no se ve mal. No se ve mal. Me gustó, fíjate. Ya. Vamos. Yo voy a pasar dos. Ya. Guau. Nail polish. O... Lápiz labial. Ah, no sabía nada de inglés. Miren, tenemos estos dos colores preciosos. Este es un rosadito así como Barbie. Como perla. No. Rosado perla. Calla, te soy media ciega ya. What? Y este es como un cobre. Está muy bonito. Porque todo era perla. Ay, me encanta. De hecho, para el verano hay que tener las uñas un poco más. Pucachai. ¿Esto lo puedo hacer? No, gracias. Linda. Otro regalito. También adoro. Ah, mi... Uy, estos colores, ah. Son como estos colores para cuando vas a algo formal. Ah, me gusta. Y te podía hacer... Igual con este es medio blanquito. O sea, como gris, pero blanco. Blanco invierno puede ser. Entonces aquí con esto te podía hacer cositas para Navidad, cachai. Blanco invierno, Navidad. Aquí estamos en verano, en Navidad. Pero bueno, no se puede tener todo en la vida. ¿Quieres más? Sí. Estos son sombras... Hay que pasártelo juntos. ¿Sombra de ojo? Sombra de ojo, qué cool. Porque aquí dice Ice Shadow Pro. Sí, pues. Vamos a hacerle un swatch. Está muy bonito, la verdad. Qué lindo. ¿Me vas a dar alguna, hermanita? Miren. No sé si no se ve bien. Pucha. Pero son muy bonitos. Muy bonitos. Mi mamá está mirando. A ver, ¿cuál me gustó? El café le gustó y el dorado. Se me ha metado lo que he vivido. Un lip pencil MAC. What the hell? Wow, yo nunca había tenido algo MAC. O sea, sí una vez, pero nunca lo jugué porque en ese tiempo como que no me gustaba mucho el matillaje. Ah, ¿por qué se llama matillaje? Oh, a ver. ¿De qué color es? ¿Como rojo? Este es un color que a mí me gusta mucho, la verdad. Es como un rojo café. No sé cómo decirlo. Half red. Sí, es como un cafecito tirado para rojito, pero café. Ah, me encanta, me encanta. Y se acabó todo. Ah, mentira. Aquí tenemos dos blush o labiales. Wow, están cerrados. Los vamos a abrir al tiro para salir de la luz. ¿Por qué los autos no me quieren? Los autos no me quieren. Es como un gris. Ah, no, es como un brillo. Un brillito. Un brillito, sí. Un brillito. Un brillito como un brillo. Ay, qué onda. Decía tanto brillo, seguramente. Este brillo decía, es muy interesante. Y estos de las marcas Color Up. Ah, pero esta es la de Essence, ya. ¿Y me voy a abrir? Por favor, tal vez. Ay, miren. ¿Pero será brillito? Yo creo que es brillito. Ah, pero igual pinta. Ah, está súper bueno. Igual pinta. Se puede ocupar como de topper. A ver. Ay, que queda lindo. Ahora como está tan de moda esto, así como los gloss. Los gloss, ¿cachai o no? Igual tiene su color bonito. Me gusta, me gusta. Está bien bueno. Ay, se me va a caer todo. ¿Qué es esto? Catrice. Un highlighter. Highlighter. Catrice. Galactic highlighter. Está bonito, ¿eh? Wow. No sé si se puede ver. Pero brilla más que tu vida en este momento. Chale. Mira. Lo dijiste todo. Hoy huele rico. Es básicamente un highlighter, pero con tonos como dorado. Dorado y cobre. Ay, me gusta. Está súper lindo. No sé si... No, ya no se ve. Pero bueno, así es la vida, pues chiquilla. No lo puedo estar mostrando todo. Ah, súper penca. ¿Este es otro? Sí. Wow. Pero este es Blackie. Blackie with like your heart. ¿Cachai? Pero este también básicamente es como un brillo. Pero está bonito. La verdad que sí. Eso está súper lindo. Bien, tenemos como la trilogía, ¿cachai? Ah, bacán. Ah, entonces no te pasó esto. Ah, ¿qué es eso? A ver. No, no quieres. Ya, po. Labiales Essence. Mira tú. A ver este. Wow. Mira ese color. A ver. Está muy bonito ese. Muy bonito, muy bonito. Pero creo que este no es mate. A ver si es mate o no. No creo que sea mate. No, pero no es mate. Pero está muy bonito. Está bastante lindo. Instant color. Ay, mira. Era verdad. Era verdad lo que decía en TikTok. A ver. ¿Se acuerdan que en TikTok hace tiempo salía como un video que decía, tus labiales que tengan una cosa ahí arriba, tú te lo sacas y tiene un brillo para que lo puedas probar? Efectivamente. Pero este es un brillito nomás. No es un color. Es brillo. No es color. Café. Uy, ¿no? Uy, mira. Pero se puede ocupar. Este es. Se puede ocupar como de contorno, no sé. Como que algo podía hacer con esto. La verdad es que está bien locochón. Locochón, locochón, locochón. Ah. Me falta como exfoliar mis labios. Los tengo súper podridos. ¡Guay, qué lindo! Magic Dust. High Glitter. Glitter para cabello. ¿Por qué gritaba? High Glitter. Uy, qué lindo. Las cosas de Glam Factor son lindas. Brilla. Más. Mira más. A verlo, a verlo. Miren ese. Para el pelo. Esto no será. Esos que te dejan así como... Como tieso. Bueno, es gelpo, ¿no? Sí, po. Ay, trae como un cepillito. Vamos a agarrar un pedacito de pelo. Ahí. Tengo el pelo enredado, chiquillo. Yo creo que te trae poquito. Y de los parcíos, ¿no? No, pero no es para dejarte azul. Pues para que tenga ahí un brillo en el pelo, ¿cachai? No sé si se puede ver un poco. Sí, igual se ve un poco. Sí, me gusta. Está cool. Así como para una fiesta, ¿cachai? Te ha sido unos locks. Ah, unos locks. Unos locks bien cool, ¿cachai? Más labiales. Sí. Más refocos. A ver. ¿Estos serán? No, estos no. No. Estos son lip paint. Al parecer no es mate. Huele maravilloso. Uy, miren ese color. Es un color rojo. Rojo full pasión. Full amor, ¿cachai? Y este es un rosadito más piola. Un fucsia. Lo voy a mostrar aquí. Están súper lindos. Estos están súper bonitos. La verdad está bien cool, bien cool. Bien cool. En cambio de lock, cool. ¿Por qué hablaba tan mal? Ay, miren, estos son Maybelline. Y creo que estos son del mismo color. Sí. Mismo color. Como un gris. Un grisáceo, ¿cachai? Oh, pero es mate. Está súper bonito. Ese es. Está lindo. Lindo color. Lindo color. Podríamos probar, estar probando estas cositas. No sé si todo, pero podríamos hacer un maquillaje. Bien lock. Ah, bien lock, ¿no? ¿Qué hay que ver? Ah, y esto es un brow building fiber gel. Para construir tus cejas. Este es dark brown. Para las cejas, mamá. Café oscuro. Ah, miren, tienen fibra. Sí. Esto tiene fibra. Es como muy parecido al Make My Brow de Essence que tengo yo. No sé cuál es el más bonito. Ah, pero queda lindo igual. Bueno, considerando que no me estoy mirando al espejo. Este se supone que con sus fibras te crea como más pelitos. Hay que hacerlo bien, chiquillos, no como yo. La verdad es que se ve bien. ¿Te pinto una? La verdad es que se ve bien. ¿Sí o no? ¿Cómo quedó la ceja? La verdad es que sí. Me veo muy cool porque siento que mi vida va mucho mejor. Ah, me manché entero. ¿Quieres ver lo siguiente o no? Chale. Me pinté donde no debía. Es como un aguacero. 100%. Ah, ah. Uh, miren, colorísimo de Vogue. Hasta. ¡Soy un latinillo! Hasta 00 horas. ¿Qué? Este es mate. Oh, qué lindo el color. Miren, ese es como un café tirado para mate. O sea, tirado para morado. Miren. Es bonito. Y este es mate. Y este es un metallic lip color. Creo que este no es mate, pero. ¡Soy un laparejo! Ay, qué lindo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, está. Miren. Está precioso. Miren eso que divino. Uy, la mano me está quedando, pero soy un Van Gogh. Ah, de Vogue una máscara de pestañas ultra volumen. ¡Wow! Estas nunca vienen de más. Está bien bonito. Bien bonito. Y este es un metal matte. O sea, que es un liquid lip powder. Como un brillo. Ahí está. Como medio cafecito. Como que se va desapareciendo. Como medio cafecito. Una cosa bien especial también. Ah, ya se sirve. Ya presta. Está el último. De Catrice. Un Prime and Fine Smokey Perfect. Eyeshadow base. Buena. Che, tú, mare. Ah, no. Dije un garabato. Hermanita. Prime and Fine Smokey. ¡Wow! ¡Qué cool! La verdad es que está súper genial. Como una base. Sí, es como una base. Como un primer para la sombrita. Yo estaba mirando que era como el color negro y dije, oye, qué raro. Porque las bases para sombras no son así. Pero yo supongo que hay que esparcirlo bien. Y es cuando vaya a poner colores oscuros, yo creo. Pero dice, dice base that turns every eyeshadow into a long lasting smoky color. Claro. Un smoky color oscuro. Está bien buena de Catrice. Oye, Catrice es una marca súper económica y es muy buena. Así que la recomiendo cañonísimo, cañonísimo, cañonísimo. No creo que me ha pintado mucho a la cejita, pero ya está bien negruzca. Pero no, es que me lo estoy así mirándome nomás. Oigan, chiquillos, le quiero mandar un saludo a Magda Magdalena Rebeco, que es amiga de Alexander, el chico que me mandó esta caja maravillosa de cositas. Y también quiero mandarle un saludo a su esposo. Sebastián, que bueno, en verdad le dicen his. Así que his, te mando un besito en tu axila, obvio. Y a la Magda también por un besito. Y nada, pues ¿qué les pasaba? Ah, nada que ver. Le mando un besito, espero que les haya gustado el video. Sé que a lo mejor no fue tan divertido, pero... Todavía no he tenido un buen día, chiquillos. No he tenido un buen día. Algún día les contaré lo que ha pasado. Ah, no, mentira. Tuvimos que llevar a la buñe al veterinario porque le dio un choque anafiláctico porque se comió un bicho. Entonces, nada, pues. Ahí estábamos. Pasando por momentos demasiado desgraciados. Pero eso, babies. Así que si te gustó el video no olvides compartirlo. Dejar tu like. No olvides suscribirte al canal. Por piedad. Y deja lo que quieras en los comentarios porque acá se lee todo, todo. Bye, babies. Marre foque. No olvides suscribirte al canal.